hola que tal mis nacamos bienvenidos sean todos yo soy Lach y aquí les traigo un nuevo y suculento vídeo para ustedes bueno en el vídeo de hoy estoy estrenando una nueva sección en el canal estrenando muchas sesiones bueno de qué va esta sección nueva en el canal esta sección se llama misterios así que estas gafitas van a ser el símbolo de esta sección bueno en esta sección misterios otaku voy a analizar las cosas más misteriosas las cosas más raras las cosas que aún no se han podido explicar y que te intriga tanto a ti como a mí en el anime todo este tipo de cosas todo este tipo de aspectos misteriosos raros en el anime los voy a analizar en esta sección misterios otakus bueno en esta primera sección de misterios otaku voy a analizar un tema que viene siendo muy controversial hace tiempo en entre todos los otros voy a analizar cinco teorías hechas por fan o hechas por fan que explicarían de dónde sacó saitama ya saben el héroe tipo de one pushman su fuerza así que ya lo saben sin más comencemos con el vídeo bueno en este vídeo como les dije voy a explicar cinco teorías o les voy a dar a conocer cinco teorías realizadas por fan que vendrían explicando de forma alguna de dónde se originó el gran poder de saitama hace mucho tiempo entre el fandom de one pushman siempre ha sido un tema a debatir de dónde se originó el poder de saitama incluso parece ser que el mismo carbo el mismo héroe no sabe de dónde se originó su fuerza aunque todo siempre será atribuido a su fuerte régimen de ejercicio pero incluso genus su ayudante ya saben el androide de su compañero no le cree le vamos a creer nosotros la quinta teoría que les traigo es de que todo es un sueño se imaginan mis nakon al más puro estilo del final de los supercampeones estilo suaza algunos fans creen de que todo lo que pasa en la serie es sólo un sueño de que saitama sigue siendo un hombre desemplegado y con cabello en vez de ser un héroe todopoderoso subestimado con mucho se imaginan no creo que esta teoría sea cierta aunque todo sea un sueño puede ser posible todas estas aventuras todas son soñadas fuertes no creo que sea cierta esta teoría la cuarta teoría que les traigo es de que la profecía se cumplió la profecía hablaba de saitama recuerdan la profecía de que hablaron en la serie de lo que se contó a medias no pudo conocerse todos los detalles debido a que la evidente murió esta profecía que hablaron en la serie de que a la tierra al planeta lo acechaba un gran peligro algunos creen de que este gran peligro que acecha la tierra es nada más y nada menos que saitama esto no significa necesariamente de que saitama se vuelva un villano que se vuelva más vado sino de que el héroe al no conocer los límites de su gran poder cometa una falla o un error de cálculo y destruya la tierra por error que podría ser posible con la fuerza que tiene en este caso no dudes de que pueda destruir la tierra sin querer y destruye la tierra esto sería tan terrible como lamentable esta teoría tampoco creo de que vaya a cumplirse ni de que sea cierto no me imagino que saitama destruya la tierra sin querer y ya se acabó la serie la tercera teoría que les traigo para analizar es de que saitama practica el budismo esta teoría me gusta esta teoría expresa que saitama alcanzó el nirvana el nirvana no se con ese artículo que decirse de que es como el máximo nivel lo más grande la combinación de la meditación de un búho o de uno de estos monos es cuando alcanza el nirvana se vuelve a un ser un gradiado bueno esta teoría expresa que saitama practica el budismo y alcanzó el nirvana por lo que se volvió un ser despierto y dominado ya saben un dios que podría ser cierto es debido a que se pasó se volvió más poderoso debido a que entrenó más su mente no entrenó su cuerpo sino entrenó más su mente esta teoría la apoya podría ser cierto la apoya la forma de vida saitama su forma de vida austera solitaria apoyan esta teoría esta teoría me gusta pero no creo tampoco de que sea de que hayan dado en el clavo se podría decir con esta teoría bueno esta es la tercera teoría que saitama practica el budismo la segunda teoría que les traigo es de que blas es el padre de saitama blas el héroe número uno creen ustedes que tenga alguna relación con saitama bueno algunos fans creen que si incluso les diré más creen de que blas el héroe número uno y saitama son la misma persona se imagina canalizando bien existe un gran parecido entre blas y saitama mirándolos bien pónganse a analizar con detenimiento creo que imaginándome a blas cargo lo que me viene a la mente es la imagen de saitama y en los trajes hay gran similitud lo único que cambia es color prácticamente otros opinan de que blas vendría siendo el padre de saitama o podría ser cierto porque esto explicaría de donde saitama obtuvo su gran fuerza y su gran poder si blas quiere ser su padre aunque a esta teoría por supuesto le faltaría explicar si blas realmente es el padre de saitama de donde entonces blas sacó esa fuerza un efecto dominó si blas es el padre de saitama entonces de donde blas sacó la fuerza que tiene saitama pues ya saben y la primera teoría la más apoyada por los fans es de que saitama mirna gama espero que esto nunca se cumpla de que saitama se volverá brillante se volverá más vago se volverá el antagonista de la serie saitama que esta teoría es la más apoyada por los fans y la más temida la que no quieren que sea cierta los más fieles seguidores de saitama no quieren de que esta teoría se cumpla de que sea cierta que analizando desde un punto de vista podría ser cierta ya le estaba hablando anteriormente de la profecía de que se refería a un gran peligro que se echaba a la tierra y que podría ser saitama esto viene a raíz de esa teoría de que saitama se volverá un villano se volverá el antagonista de la historia también analizando esta teoría podría ser cierto debido a que saitama se frustra caballero saitama se siente mal porque no encuentra desafío no encuentra un oponente digno de su poder podría ser de que tanta frustración que tiene acumulada saitama la descargue contra todo el mundo entiendes y se vuelva un ser más bajo un villano otros opinan más fuerte todavía de que saitama comió carne de un monstruo por lo que vendría siendo prácticamente un monstruo para venir las cosas más oscuras para ver bueno mis nakamas estas son 5 teorías hechas por fans que explican de donde se originó el gran poder de saitama les estaré haciendo otro video con la verdad que se sabe hasta ahora la verdad que se sabe hasta ahora dicha por Wang el mangaka que creó Wang Pushman les estaré haciendo otro video hablando sobre el origen de la fuerza de saitama la verdad que se conoce hasta ahora así que ya lo saben hasta aquí el video de hoy estas fueron 5 teorías hechas por fans que explican de donde se originó el gran poder la gran fuerza de este ego el carbo que tanto nos gusta y ya sabes si tú tienes tu propia teoría o si conoces alguna otra teoría que explique el origen de esta fuerza descomunal que tiene este este simpático carbo déjamelo saber en los comentarios te estaré leyendo y ya lo saben hasta aquí el video de hoy esperen en un próximo video hablando sobre la verdad que se conoce el origen del poder de saitama y si te gustó este video dale un pulgar arriba si eres fan de saitama de este carbo simpaticísimo que rompe madres de un solo piñazo dale like a este video dale un pulgar arriba bien bien arriba y recuerda suscribirte al canal y la cama que es el adiós coño suscríbete para que sean más en la familia para analizar más misterios otaku para desentrañar todos los raros que tenga el anime tú y yo recuerden que esto es una nueva sección que estoy estrenando que se llama misterios otaku si tienes algún otro misterio alguna otra situación dudosa misteriosa del anime déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y yo investigaré llegaré a fondo para dar con la verdad y llevártela a ti para que la conozca si no te has suscrito al canal suscríbete para aumentar los miembros de esta bonita de esta bonita variada familia que es hola nagama y por supuesto cuando te suscribas dale click 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 a la campanita para que youtube te notifique cuando subo un nuevo video los quiero mucho cuídense pónganse al día con la serie de transmisión que están súper geniales todas estas series que están saliendo One Piece Clark Floyd Boku no Hero Nanatsu no Taisa y la nueva temporada pónganse al día vayan mucho anime otaculícense mucho más otaculícense otaculícense y nos vemos en la próxima sayonara baby bye